Los manatís son una especie en peligro de extinción. Habitan en aguas tanto dulces como saladas, principalmente en las costas de América y África. En México, viven en las aguas del Golfo, la península de Yucatán, hasta la bahía de Chetumal, misma que cambia su nombre a Bahía de Colosal en Belice, en el Mar Caribe. El manatí antillano de la especie Trichetus manatus es herbívoro y se alimenta de diversas plantas acuáticas y pastos marinos, al igual que las demás especies de manatís. Se ha visto que puede tolerar tanto agua salada con las condiciones de concentración de salinidad del mar como concentración baja de salinidad, pero lo que sí es cierto es que el manatí requiere enafluentes de agua dulce para poder beber, para poder tomar. Los manatí se exponen a varios peligros, desde el convivir con depredadores marinos como los tiburones hasta la cercanía con actividades humanas como la pesca recreativa y de sustento, además de todo tipo de embarcaciones turísticas. Aquí en la bahía de Chetumal, en la laguna de Guerrero, se encuentra el santuario del manatí. El manatí lo tenemos en la zona sur del estado, aunque tenemos estudios que hablan de que se desplaza por prácticamente todo el estado hasta Honduras. El mismo manatí que pudo haber sido capturado en Honduras con un collar satelital ha sido detectado en la punta de Holbox, en Cabo Catoche. Y pues bueno, eso te habla del tránsito que tienen y de las zonas de traslado que existen. En Quintana Roo tenemos una concentración importante. Los estudios, de acuerdo al Colegio de la Frontera Sur, hablan de aproximadamente 200 ejemplares en la bahía de Chetumal. Las aguas del río Hondo y la bahía de Chetumal son poco profundas, ideales para los manatís. En estos afluentes se encuentra la laguna de Guerrero, que tiene una extensión de agua tibia de 277 mil hectáreas, misma que se comunica al otro lado con la laguna de Bacalar, uno de los canales que utilizaban los mayas para desplazarse como vía pluvial. Esta reserva es un esfuerzo que hizo el gobierno local, el gobierno del estado en el 96. Es el primer esfuerzo que se hace en todo el país para la conservación del manatí, una población actualmente en peligro de extinción. En la laguna de Guerrero vive Daniel. Un manatí antillano fue encontrado a pocos días de haber nacido flotando en las aguas de la laguna sin su mamá. Cuando nosotros encontramos a Daniel, aproximadamente le estimamos que tenía una semana de nacido, porque todavía tenía la marca del condón umbilical. Entonces Daniel era un manatí que no podía nadar por sí solo, se mantenía a flote. Y los manatíes normalmente salen a respirar a la superficie. Con cuidados de científicos de Ecosur, Daniel fue creciendo. Un día, cuando estaba listo para comenzar su vida independiente, Daniel ya no quiso irse. Le abrieron la puerta de su casa, el corralón acuático que lo protegía, pero mejor decidió quedarse. Daniel es el emblema de los trabajos de científicos de Ecosur y de especialistas de la Secretaría de Medio Ambiente en Quintana Roo que trabajan para la conservación de esta especie. Alcanzando el conocimiento, una herramienta vital.